Hay bellinas ponedoras y pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una aguililla real Si tú te pones tus moños crees que te voy a rogar Y es que tú, y tú, y tú Y es que tú, y tú, y tú Se creen palomas y a lo macho que hacen mal Y eres tú, y eres tú La sofilota que se sueña en mi corral Ahí nos vemos sofilota por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue el que ande hambriento Yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote pero no esté gavilán ¿Y qué dijiste? ¿Ese gallo ya me pisó o no? Pues fíjate que no Indomables y nada más Hay gallinas ponedoras y pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una aguililla real Si tú te pones tus moños crees que te voy a rodar Y es que tú, y tú, y tú Y es que tú, y tú, y tú Se creen palomas y a lo macho que hacen mal Y eres tú, y eres tú La sofilota que se sueña en mi corral Ahí nos vemos sofilota por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue el que ande hambriento Yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote pero no esté gavilán ¡Oyelo! ¡Suscríbete al canal!